¡Adiós, mis niños y chingos! ¿Cómo están? Hoy voy a compartir esos tips, esos secretos para que el aprender coreano sea más fácil. Técnicas que utilicé y uso para aprender un nuevo idioma, así que... Ya saben, no se muevan. Primer tip. Tiene que ver con esto. ¿Saben lo que es esto, eh? Esto es un chip. Saquen el chip del español y pongan el chip del coreano. Muchas veces intentamos comparar todo con el español. Y en el caso de un idioma tan diferente como el coreano, hay aspectos en los que realmente no se pueden hacer comparaciones. Por ejemplo, hay sonidos diferentes, la estructura de la oración es diferente, hay más vocales. Ya les había contado en otros videos que, por ejemplo, el coreano no tiene género, no tiene masculino o femenino en los adjetivos, o que los verbos no se conjugan. Hay que cambiar de chip. Asumir que es un idioma totalmente diferente. El segundo tip tiene que ver un poquito con estudiar en serio, eh. Hay que aprender el alfabeto, ¿sí? Las consonantes, las vocales. ¿Cómo se escriben, no? ¿Cuáles son las formas? En Chini Channel yo les recomendaría que revisen los videos de las clases 1 al 12. Hay diferentes videos, por ejemplo, en donde tratamos cómo formar oraciones, cómo es la escritura. Sabemos que es un cuadrado. Y aquí hago una aclaración, ¿sí? Yo sé que a muchos de ustedes les gustan las romanizaciones, una guía, sí, es algo que puede ayudar, especialmente en el comienzo, pero la realidad es que no es exacta. Ay, de paso explico un tema que me preguntan muchísimos. En general, las romanizaciones que aparecen en internet es en inglés. O sea, representan los sonidos del coreano a lo que sería la fonética en inglés. Pero en Chini Channel, debido a que tal vez muchos de nuestros chingos no conocen el inglés, decidimos romanizar al español. Es decir, representan los sonidos coreanos a lo que sería la fonética en español. Simplemente ustedes tienen que leer tal cual leeríamos en español. Claro, aquí nos enfrentamos al desafío de que hay muchos sonidos que no existen en el español, ¿sí? Por ejemplo, el CHIU. Y es por eso que convencionalmente yo decidí romanizar en Chini Channel a CHIU como un asterisco y CH. Muchos de ustedes me preguntaron qué es ese asterisco frente a CH. Es, bueno, este sonido de CHIU. Pero decimos que las romanizaciones no son 100% confiables. Es una guía especialmente para quienes empiezan, pero sí puede empezar a dejar de lado mucho mejor. Lo importante, como siempre decimos aquí, es que ustedes escuchen a un nativo, ¿sí? O me escuchen y traten de imitar el sonido, ¿eh? Es así como aprenden los bebés. Ellos escuchan y copian. Bueno, esa es la mejor forma. El tercer tip tiene que ver con un asunto súper práctico, ¿eh? Si ustedes quieren practicar, escribir el coreano, la hoja cuadriculada es mejor. Las sílabas coreanas forman un cuadrado. Uno de los principales tips. Estudiar poquito a poquito cada día es mucho mejor que estudiar un montón en un solo día. Es como la comida, ¿eh? Mejor comer poquito a poquito que empacharse porque se comieron todo. Y de hecho es muy importante que ustedes establezcan el momento del día para estudiar, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, cuando viajan al colegio o al trabajo, o cuando recién se levantan y está todo en silencio, o antes de dormir. Tiene que ser siempre en el mismo momento. Y lo más importante, disciplina. Hay que respetar esos minutos que ustedes le dedican al estudio. No importa novela de la tarde, no importa, amigo, que viene así medio de sorpresa. Esos minutitos son suyos. Cinco minutos por día. Probablemente sea mucho mejor que una hora en un solo día. Les doy algunas ideas. Está la tradicional forma de los post-its, que nunca falla, ¿eh? Que ustedes ponen un vocabulario y pegan en todos los objetos de su casa, ¿eh? Por ejemplo, en la silla, en la computadora. Y cada vez que pasan por allí, leen, repiten en voz alta. Bueno, esa es una forma. Ahora, ¿qué pasa si estamos mucho tiempo afuera? ¿Una idea? ¿Qué es lo que ustedes llevan todo el tiempo con ustedes? ¡El celular! ¿Qué tal si todos los días eligen una palabra y lo ponen en su celular? A ver, les muestro cómo. Mejor que esa palabra del día esté relacionada con algo que ustedes necesitan comprar, con algo que es importante en ese día. Justo tienen que comprar un lápiz. Entonces, guardan la fotito de un lápiz, cómo se escribe, cada vez que pueden, lo miran. Sería como el desafío del día, ¿eh? Imagínense, una palabra por día, en un mes tenemos 30 y en un año, ni les cuento. O, por ejemplo, en el caso de los videos, ¿no? De Chini Channel. ¿Qué tal si destinamos 5 minutos por día? Aunque el video dure más. Lo más importante, como decíamos, es mantener una rutina, una disciplina. Algunos de esos días pueden dedicarle a repasar. La repetición es madre de la retención. No hay que darle con eso. Otro ejercicio que les recomiendo es visitar buscadores coreanos que son súper famosos como down.net y neighbor.com pueden identificar las sílabas, las combinaciones de letras que ustedes ya conocen. Aunque no entiendan nada, ¿eh? Eso los puede ayudar a retener. El quinto tip, y ustedes ya lo saben, canciones K-pop. Hay que aprovechar, no solamente disfrutar de las canciones. Pueden ver las traducciones y tal vez en un principio se van a guiar por las romanizaciones. Pero si ustedes ya están un poquito más avanzados, intenten leer en coreano. De todas formas, les aclaro que muchas veces la pronunciación de los idols tal vez no es súper clara. Les recomiendo la sección Hangul más K-pop, que está también en Gini Channel, donde precisamente analizamos la letra y la pronunciación de las canciones. ¿Vieron las últimas? Hay canto y todo, ¿eh? El sexto tip, y no podían faltar los dramas coreanos. Aunque bien con subtítulos, intenten identificar algunas expresiones, algunas palabras, Y cada vez que sale esa frase, bueno, intenten repetir. Escriben las palabras que identifican. Si sacan por lo menos dos o tres palabras, ya es misión cumplida de ese capítulo del drama. Y el séptimo tip, hay que perder la vergüenza. De copiar sonidos, de practicar, de hablar en voz alta. Aunque los amigos se rían en un principio, no importa, ¿eh? Y acérquense. En cada uno de sus países seguramente hay un barrio coreano. Intenten saludar en coreano. Si hay un supermercado, si hay un restaurante, si hay algún negocio. Entran y practican lo que aprendieron. A los coreanos nos gusta que nos hablen en coreano. Nos parece dulce, nos parece muy tierno. No tengan miedos. Y ánímense. ¿Qué tal si la próxima vez que se encuentran con un coreano, tal vez en un negocio, Saludar en coreano. ¡Añamáseo! Yo tuve una época, confieso en que, era como fanática de los idiomas. Tuve una época de enamoramiento, por ejemplo, con el alemán. Durante las vacaciones de verano, mientras mis amigos iban a jugar, yo estaba estudiando alemán. Así que si quieren, ¡Wir können auf Deutsch sprechen! No, 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 broma, broma. Realmente se puede aprender un nuevo idioma, inclusive tan diferente como el coreano, para los hispanohablantes. Ponerse la meta, disciplinarse, y mantener esa rutina, ¿eh? Prueben por lo menos un mes. Todos los días, un poquito, y a ver qué tal estamos. ¿Saben cuál es la tarea de esta semana? Que me escriban dos palabras nuevas que han aprendido. Por supuesto, los espero entre los comentarios de YouTube o subir a Instagram, ¿eh? Con el hashtag Jini Channel, que después los chupmeo. Jini Channel y yo también te agradezco. ¡Gonmawoyo! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Tashi mannayo! ¡Mua! ¡Gabas! ¡Mua! ¡Gabas! ¡Mua! ¡Mua! ¡Sda!